Amigos, un 56% de... Señor Cruz, ¿se ha perdido? ¿Qué tengo que hacer para ahora? Señor Cruz, es mejor que no sepa la respuesta es... Si se ha perdido... ...como de esta manera. ¿Qué tengo que hacer para ahora? Pero ahora te ha vuelto. Solo me ha salido en tu pie. Solo me ha salido en tu pie. Debe que te quede por tu lado. Debe que te despeje de tu pie. Si no te has dado que te quede la posición. Si te has dado que te quede una vez. El que te lo hagan es que te quede en tu pie. Seguro que no te quede en tu pie. Seguro que no te quede en tu pie. Solo te quede en tu pie. ¡Suscríbete! 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 la pelota desde 1940 y cuentan que en el barrio van se escucha la voz de nuestro antiguo jugador Pucho Boedo cantándole al mundo entero a Santiago Boy, Viñaterra Galega, también Pucho Boedo nos dijo un día, terra guerra o vivir o morreré, que Silva por su escudo es justo lo que siempre va a hacer, en todas las categorías demostramos esfuerzo, entrega e ilusión por eso somos un equipo de categoría superior, en el campo vestimos de blanco, es nuestra bandera y el rival ya sabe al vernos que la victoria será nuestra bandera